Lo que quiero tratar de llegar es que se entienda con bastante claridad de que la UF o Unidad de Fomento es una moneda que depende de la inflación. Buenos días, comenzamos entonces con nuestro programa, como dijo Ignacio, Inversionista Digital 818. A las 8.18 de la mañana, todos los días nosotros nos vamos a encontrar para darte algún tip de la información sobre cómo invertir en departamentos que se paguen solos. Hoy día vamos a hablar de financiamiento, también podemos hablar de la ubicación, podemos hablar del mismo departamento, de todo. El tema lo podemos proponer nosotros, como lo puedes proponer tú también. Esa es una ventaja que nosotros también podemos ver, aceptamos todas las ideas de todas las personas. Pero para eso nos encontramos dos personas aquí, Ignacio Corrales, director de marketing de Brokers Digitales, y Eduardo Pabez, director comercial de Brokers Digitales, que les habla. Así que esta es la presentación, Ignacio, te dejo para que nos explayemos en el día de hoy el tema de por qué las propiedades en Chile se pagan en UF y no en pesos. Así es, Eduardo, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo si estás mirando la grabación o no. Y, pues bueno, la temática del día de hoy nace justamente de una conversación que tuve hace unos días atrás con un inversionista extranjero, una persona que es casada con un chileno peruano, y ella no lograba entender este concepto de la UF, fíjate. Para el chileno de pronto es más común sin realmente entender qué significa. Es un lenguaje más coloquial, como que nos acostumbramos a hablar de UF sin realmente entender qué es lo que está detrás. Y para un extranjero es realmente complejo entender este concepto. Y ella me reclamaba con bastante ímpetu, por no decir que me incriminaba prácticamente, y discrepaba conmigo y me decía, pero ¿cómo puedes tú decir semejante barbaridad que tú estás congelando el precio? Cuando yo veo que el precio aumenta y sube, y sube, y sube, y ahora no entiendo nada, está bajando. Claro. Y no se entiende, hijo. Entonces, yo pasamos largo rato conversando, y me llamó la atención, fíjate el tema, y por lo tanto lo propuse para el día de hoy. Salió ayer en la noche, o ayer en la noche. Ayer, en el live de ayer salió, y lo propusimos para el día de hoy, este temita de la UF. ¿Vale? Entonces, para poder entender la UF, lo primero que tenemos que entender es de dónde nace la UF. Y la UF nace de la inflación. Sin entrar en detalle respecto a la historia de la UF. Por cierto, la UF significa unidad de fomento, ¿bien? Y es una moneda que no, aquí, de pronto debemos partir por qué es la UF. La UF es, o también conocida como unidad de fomento, es una moneda que utilizamos en Chile, la cual depende del IPC, índice del precio de consumidor, índice del precio consumidor, que es una canasta de consumos básicos, no son todos los productos de la economía, ya voy a entrar en detalle de eso, que el INEF, que es el Instituto Nacional de Estadística, ¿el INEF o...? El INE. El INE, que es el Instituto Nacional de Estadística, calcula todos los meses en función de esta canasta. Esta canasta es una representación de los bienes de la economía y fluctúa, ¿no es cierto?, todos los meses en función de cómo se comportan los precios. No es una canasta, por si acaso, no es una canastita, no es un canastito, no, no, no es la canasta del Masterchef, no. No, 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 se le llama canasta, pero es un cúmulo de productos, porque pueden ser frutas, verduras, que representan la economía de una familia. Ese es más o menos lo que representa esta canasta. Hay de todo, compras, entonces, están todos los sectores del comercio metidos en esta canasta con algún producto. Sí, de hecho, hay distintas formas de medirlo, ahí, por ejemplo, está considerado el petróleo, está considerado el cobre, hay una serie de elementos. El mercado doméstico, ropa, sanidad, ropa, una serie de elementos que están metidos ahí y, evidentemente, que hay ciertos elementos que le pegan más fuerte a esta canasta que otros y, por lo tanto, hay economistas que, no es cierto, evalúan este índice del IPC de diferentes maneras, pero para efectos de la UEF, el índice que se utiliza es el IPC, Índice de Precios Consumidores. Entonces, dependiendo de cómo fluctúen los precios de esta canasta de precios, fluctúa el IPC y, dependiendo de cómo fluctúe el IPC, fluctúa la UEF del próximo mes. Entonces, si tú te metes al Banco Central y pones UEF, Banco Central, o UEF, simplemente, aparece en la tabla, ¿no es cierto? Tú vas a ver que puedes ver la UEF, toda la UEF es para atrás, desde 50 años para atrás, tiene 50 años la UEF. Yo pensé que la UEF había sido inventada en el año 82 para la crisis del 82, pero no fue así. Me di con la piedra en la cabeza esta mañana cuando me puse a buscar historia, historia de la UEF, y me di cuenta que la UEF tiene 50 años en Chile, fíjate. Increíble. Yo tenía entendido que salió para la época de la dictadura, se hizo, ¿o no? Puede ser, no lo canceles toda la historia, porque es irrelevante para nuestros efectos, pero no, fíjate, se inventó hace 50 años atrás. Probablemente sufrió algún tipo de modificación, voy a terminar de leer el artículo después, el reportaje. Pero lo que quiero tratar de llegar es que se entienda con bastante claridad de que la UEF o unidad de fomento es una moneda que depende de la inflación, que es el cambio del valor de las cosas, de los productos y servicios de Chile, de una canasta de productos y servicios de Chile, en el tiempo. Dicho un buen chileno, si tú tienes un ejemplo para que se entienda más claramente, si tú tienes 10 millones de pesos hoy día en tu colchón de tu casa y pasa un año y saca ese millón de pesos y te quieres comprar alguna cosa, tienes menos poder adquisitivo que hoy día, porque los 10 millones de pesos de un año más valen menos que los 10 millones de pesos de hoy. Dicho, en palabras más simples, un peso de hoy vale más que un peso de mañana. Se desvaloriza el peso. ¿Por qué se desvaloriza? Bueno, pues lo decíamos recién, los precios de las cosas van aumentando. Entonces, ¿cuándo se produce este fenómeno? ¿De cuándo? ¿De repente pasa este fenómeno de que esta canasta de precios, por algún factor que lo afectó fuertemente, en vez de subir un mes o dos o tres, baja? Cuando baja, en los precios de la economía, la UEF también baja. Eso ocurre de cuando en cuando. Ahora pasó, por ejemplo. Ahora está pasando que la UEF de hoy día es más alta que la UEF de mañana. Y la de pasado mañana. La de pasado, pasado mañana. ¿Por qué? Porque el IPC del mes pasado fue negativo. El mes bajo. Sí. Ahora, a nivel anual, que esto hay que anualizarlo, porque esta UEF se utiliza para créditos de largo plazo generalmente. Y si te ponen a pensar, la razón existir de esta UEF es para protegerse de la inflación. Si tú tienes una inflación muy bajita, como ocurre en Chile en los últimos 30 años, no tiene mucho sentido la UEF. De hecho, ha empezado fuertemente en eliminarla. El fin de la UEF, hay varias teorías respecto de eso. Ojo, Chile es uno de los países, tal cual, por eso un extranjero no lo entiende. Chile, si no, es el único, uno de los pocos países en el mundo que no vende las propiedades en su moneda. Tú vas a Estados Unidos y el precio de los departamentos está en dólares. Tú vas a Perú, están en soles. Tú vas a Europa, en euros. Pero en Chile te dice, ¿cuál es la moneda? ¿En pesos? Yo quiero comprar el precio, no se compra en UEF. Correcto. Y el problema de hacer eso en el caso de Chile o el beneficio de hacerlo en UEF es en el caso... Es que voy a hablar de los beneficios y pros y contras de eso más adelante. Me gustaría concentrarme un poquito en este concepto de la inflación, ¿vale? Que es lo que estaba hablando recién. Que el peso de hoy no es lo mismo que el peso de mañana. Eso quiere decir que si tú tienes 10 millones de pesos hoy día en tu colchón y lo sacas de los fondos mutuos, tú tienes la obligación de que esa plata te rinda. Ese capital tiene que de alguna manera ser más de mañana. Porque de lo contrario se devalúa. Ahora, ¿por qué se devalúa? Pues justamente porque los precios de las cosas cambian el tiempo. La benzina es más cara, el pan es más caro. Todo sube. El precio, el costo de la vida sube. Entonces, en economía se habla de un concepto que es el ingreso real. Que es tu real capacidad. ¿Qué tan rico eres realmente? Porque si con los 10 millones de pesos te comprabas X cantidad de cosas en un año más, con los mismos millones de pesos, te compras X menos algo. Menos inflación. Y en Chile la inflación en los últimos 20, 30 años ha sido del torno del 3%. Sin entrar en detalle exactamente cuánto ha sido para no irnos por el lado estadístico. Es muy bajito. Entonces, cuando yo te hablo que tú vas a tener un crédito en UF más la tasa de interés, tú en realidad estás pagando. La tasa de interés, que es el 3%, pero digamos 4% para que no se confundan los números. El interés del 4%, supongamos que usted va a tener un interés del 4%. 4% más el 3% de la inflación. Hay otros países que utilizan en peso de moneda local, pero lo ajustan según la inflación. O te dicen, sí, yo tengo una tasa de interés del 8% o del 7%. Ah, casi 3% más caro que en Chile. Sí, pero es 7%, pero en moneda local. En el fondo, es afectado por inflación. Entonces, si la inflación de ese país es del 3%, estamos como parecidos con las tasas de interés. ¿Bien? Entonces, estos conceptos no son tan simples de entender y sin ánimo de complejizar más de lo que ya es este temita, cómo se podría producir inflación. Imagínate que el gobierno se le ocurriera, de forma mágica, imprimir billetes, como loco. Pero imprime, pero así. Y le mete billete, le mete billete. Pero si ellos tienen poder de la moneda, ellos tienen control del poder de imprimir billetes. De hacer billetes. La casa moneda. De hacer billetes. Fabricar, de la casa moneda, tiene la prestada, el banco central tiene la prestada de fabricar billetes. Si es papel. Va a ser billetes de 20.000. Pam, 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 vamos, vamos. Como lo veíamos en la casa de papel, tal cual. La casa de papel es la casa moneda de España, en Chile se llama casa moneda también, donde se hacen los billetes y se hacen las monedas. Entonces viene, ¿no es cierto?, y le inyecta toda esta plata a la economía. Y, bueno, ¿quién es más viejo? Yo nací en el año 76, en el año 72, 73, sin entrar en temas políticos. Mi papá me cuenta. Hubo una inflación desatada en Chile. Una inflación desatada. Mi papá me decía, puta, yo andaba con una faja billete de este porte. Y me compraba una bolsa de pan. Al día de hoy en Venezuela, tú llegas a 100 dólares y te pasan así una cantidad de bolívares. Es impresionante. Claro, entonces. Cuando tú imprimes, le metes mucha plata, el valor de la plata, es que es tu oferta y demanda. El valor del peso chileno disminuye. Cuando hay mucho billete, entonces la política monetaria de impresión, de poner billetes en la economía, trae como consecuencia inflación. porque la moneda vale menos. Bueno, estoy complicando las cosas más de la cuenta quizás, pero es importante. Avancemos. Para que no, para que no, es un poquito tratar de explicar por qué en UF, si eso es lo que queremos hoy día. Vamos, adelante. ¿Cuál es la otra pregunta? ¿Y cómo se calcula el IPC? ¿Cómo se calcula el índice del precio del consumidor? Si la UF depende del IPC y el índice del precio del consumidor es la inflación, entonces, ¿cómo se calcula? ¿Bien? Y básicamente es lo que decíamos hace breves minutos atrás, que es el INE, ¿no es cierto? Tiene unas reglas que tiene ciertos productos y servicios de su canasta de productos y servicios, la cual mide su valor todos los meses. Y este índice lo presenta al Banco Central y calcula lo que es. Sí, ojo que es la variación de este índice. Este índice, el índice del precio del consumidor básicamente es cuánto le cuesta la vida al chileno, cuánto subió o cuánto bajó. Entonces el INE es lo que se encarga, como lo comentábamos, de una canasta básica con productos básicos de consumo mensual. Dentro de esta canasta hay televisores, hay ropa, están las papas, los limones, las lechugas, los precios de algunos artículos de alimento, otros, y todo eso se ve en la variación del IPC. ¿Qué se ve? Hoy día te costó mil, el próximo mes te va a costar mil doscientos, y esa variación es el IPC, es el que puede ir hacia arriba o hacia abajo. Y ese IPC es el que le pega directamente a la UEF y ese mismo valor se le traspasa a la UEF para que quede más o menos neteado en este producto y no se venga tan abajo o tan arriba con respecto a las fluctuaciones que hay en el mercado. Tal cual. Ahora, la pregunta que decimos hacernos y de hecho el tema de esta principal, esta fue la introducción. ¿Por qué los precios de los departamentos son en UEF? Y es porque justamente dado que es una inversión de largo plazo, tú para poder realmente congelar su precio y para poder realmente decir de que el precio de este departamento vale dos mil hoy día y vale dos mil quinientos mañana es el aumento de precio real, la única forma de hacer eso es utilizando la UEF o ajustando la prolificación que es lo mismo. La forma más fácil de saber que un precio realmente vale lo que vale descontando el efecto inflacionario es usando la UEF. Entonces, cuando yo te digo que un departamento vale dos mil UEF hoy día y que tú congeras su precio en UEF hoy, a pesar de que en pesos chilenos en dos años más tú vas a pagar las dos mil UEF de dos años más que va a ser más plata chilena que la plata de hoy desde ese punto de vista subió el precio no se congeló realmente en términos reales de poder adquisitivo ese departamento vale lo mismo tú le pagaste lo mismo ahora supongamos que ese departamento ahora ya es tuyo ahora es tuyo tú lo compraste en dos mil UEF y tú lo quieres vender ese departamento en dos años más es decir después de cuatro años de que te lo congelaste el precio y lo vendes en tres mil UEF cuando lo vendas en UEF va a tener tu precio real va a haber sido el crecimiento real desde que lo congelaste el precio en UEF en dos mil UEF hasta que lo vendiste en tres mil UEF tú lo vas a vender a tres mil UEF de cuatro años posterior a la fecha en la que congelaste el precio desde ese punto de vista tú has congelado el valor real de la propiedad en la que invertiste y ahí la importancia a que tú transes o transacciones el precio de una propiedad en UEF porque es la única forma de que tú puedas realmente saber cuánto vale tu propiedad descontando el efecto inflacionario ¿sí? tal cual tal cual un ejemplo práctico podríamos poner Ignacio tal cual como decíamos tú o sea según lo que entendí yo si yo tomo hoy día mi departamento que vale dos mil UEF y poner lo voy a vender en diez años más y ponemos básicamente que el IPC el IPC en este momento en Chile fluctúa entre un 4% 4,5% anual ahí está en esas bandas se está moviendo que el IPC anual son los doce los doce IPC sumados algunos meses baja al otro mes se sube y con eso aproximadamente un 4, un 4,5 o sea si yo lo quiero vender en diez años más por ejemplo el 4% sería un 40% de dos mil UEF en diez años más o menos para calcular el precio claro si lo sacamos a diez una UEF no se calcula exactamente así porque es el 5% de cambio en el precio pero respecto al mismo del año inmediatamente anterior entonces el 5 el 5 el 5 el 5 el 5 o sea si tú tienes diez millones de pesos y la inflación fue del 5% entonces no tienes diez millones de pesos tienes diez millones de pesos menos el 5% y en UEF en UEF no en UEF tienen los mismos diez millones de pesos si los diez millones de pesos en UEF son UEF son yo lo llevaba que hiciéramos el ejercicio con un departamento de dos mil UEF para dejarlo claro a eso me refiero a lo mejor me tomé mucho café en la mañana no te entendí la pregunta yo compro ya si yo compro en el 2020 y quiero vender mi departamento en el 2030 ¿cierto? ya costó dos mil mi departamento en el 2020 ¿cierto? ya nosotros teníamos que sumarle más o menos los porcentajes ¿cuánto me costaría ese departamento? solamente con la variación de la UEF en diez años más si sacamos una UEF más o menos al 4 o al 5% con la variación ¿vale dos mil UEF? pero yo lo voy a vender a dos mil UEF claro pero no vale dos mil UEF eso es lo que quiero lo que quiero llegar si tú lo compraste en dos mil UEF vale dos mil UEF ahora ¿cuánta plata chilena te van a dar? mira tú para poder comprarlo es el ejercicio que quiero hacer claro ok ok te entendí vale dos mil UEF hoy día tienes la plata al contado lo quieres pagar al contado perfecto hoy día la UEF está en viento ocho mil seis ¿cuánto está la UEF? veintiocho setecientos ¿tanto? ¿será? veintiocho setecientos a ver mete la internet ahí tú que estás con la calculadora o sea ¿cuándo va a cerrarlo? también veintiocho mil seis y tanto veintiocho mil seis y noventa oye yo me acuerdo yo me acuerdo que había un candidato que decía el de los pollitos yo le elimino la UEF te cuota por mí y yo elimino la UEF mañana ¿te acordáis? great fra 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 oye tú no vas a creer pero el de la UEF tú no vas a creer pero yo tengo oye estoy contado que mis padres son del sur de Chile bla 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 y que ellos se compraron un terreno un terreno en el sur como veinte años atrás bueno ese terreno mi papá se lo compraron justamente al fra fra pero bueno mira entonces tiene de vecino el fra fra la hija el fra fra hoy día Mira, aquí está Julio, que el día de hoy Mira, para que veamos el ejercicio, el día 1 de julio la UEFA vale 28.695.46 el día 2 vale 28.694.50 o sea, bajó aproximadamente un peso y va a ir bajando todos los días el mismo peso ¿Por qué? Porque el IPC salió negativo en este mes el mes pasado y se corratea por día y se corratea por día, claro Mira, el ejercicio que tú querías hacer tengo 2000 UEFA hoy día, ¿cierto? Sí, a 28.7 ¿Cuánta plata de mi fondo mutuo tengo que sacar? me preguntas tú, perfecto Claro No del 10% Entonces, el ejercicio que tú querías que yo hiciera es vale 2000 UEFA el departamento que me quiero comprar ¿Cuánta plata voy a sacar de mi bolsillo para poder comprarlo? Claro Si tuviese la plata más allá de cómo me lo compre si tuviese ¿Cuánto? ¿Y cuánto está la UEFA? 28.700 Redondímoslo para utilizar un número redondo Lo vamos a utilizar en el número 2000 2000 UEFA por 28.700 me da 57.400.000 pesos ¿Ya? ¿Y ahora qué querés que haga? Si le agregamos el tema la depreciación que es el tema de la UEFA ¿Cuánto me costaría la inflación ¿Cuánto me costaría si yo lo vendo por ejemplo en 10 años más con una UEFA promedio anual anual de un 5%? Ya No es un cálculo tan simple de calcular para la redundancia porque el porcentaje es un porcentaje que depende del valor el cual a su vez depende del valor anterior entonces por lo tanto es el 10% el 10% el 10% el 10% y no es tan fácil calcularlo necesita un cálculo aritmético para poder hacer eso y con esta línea ahora no lo puedo hacer Entonces pasemos a otro tema sigamos con la otra pregunta No, no, no No, no No hagamos líneas y al final de cuentas no hay que complicarlo hay que tratar de simplificarlo para que se entienda el concepto de la FOMES y cómo afecta la inflación al precio de las propiedades al final de eso se trata ¿Ya? Por ejemplo El precio de las propiedades y el crédito ¿Ya? Que la discusión era la discusión con la señora que el origen de esta de este live es viejo el precio no se congela porque el precio yo estoy viendo que el precio sube, 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 sube sube, sube sale más plata en mi bolsillo todos los meses no se congela el precio ¿Entiendes? Y lo que yo he argumentado hasta el momento es que dado que es un UF el precio real del activo sí aumenta y cuando tú lo vas pagando lo vas pagando descontando el efecto inflacionario eso es lo que estoy diciendo Entonces para ser más claro si vale 57 millones de pesos 2.000 UF que son a la UF de hoy 57 millones de pesos y el departamento lo vendes en 10 años más en 3.000 UF ¿Bien? Y supongamos que la UF de aquel momento no son 28.700 sino que tú me dijiste que es 5% anual Claro Ya, porque hagamos un genio para no complicar en la vida ¿Te parece? Sí, obvio Oye, mira te puedo dar la UF de 10 años atrás ¿Querés que te la dé? ¿Para más o menos? Sí Vamos a ir a julio del 2010 ¿Ya? Ya ¿Ya? A julio del 2010 el mismo día de hoy la UF se encontraba a 21.100 21.100 está a 21.115 pero dejemos los números cerrados a 21.100 Hagámoslo al revés porque quiere decir que si yo estoy de apartamento de 2.000 UF me lo hubiese comprado en 2010 hoy día en el 2010 yo habría pagado por este departamento 42 millones por 21.100 42 millones de pesos 42 millones de pesos 42.200 millones de pesos No, 42.200.000 pesos Eso quise decir Don Francisco Don Francisco no se me equivocan dando el computo de la teletón 42.200.000 pesos No, 42.200.000 pesos Ahí sí No, 42.000 Es un desastre este pero bueno Sí Ya, entonces hubiera costado en el 2010 42 millones de pesos y hoy día el día te cuesta 57 millones de pesos Mira 15 millones de pesos de diferencia 15 millones de pesos de diferencia sobre un valor de 50 o sea en términos porcentuales aumentó o se Sí, en términos porcentuales se valorizó Se valorizó en términos de Se habría Sí, claro Por ejemplo si tú lo compraste en 42 millones de pesos y es el valor que tienes en tu mente y lo hubieses vendido en 57 millones de pesos no habrías ganado nada Claro Esa es otra forma de mirarla también Lo compraste en 42 hace 10 años atrás 42 millones de pesos hace 10 años atrás Ah, yo me compré un departamento hace 10 años atrás en 42 millones de pesos lo vendí en 57 millones de pesos hoy día me gané 15 millones Mentira Claro ¿Por qué? Porque el valor de los 42 millones de pesos de hace 10 años atrás son equivalentes a los 57 de hoy ¿Entiendes? Porque tú para poder gastarte la misma para poder tener el ingreso real para poder ser igual de rico que hace 10 años atrás tienes que tener 57 millones de pesos en la mano y no 42 Claro ¿Me expliqué? Esa forma fue más fácil de mirarlo Sí para que no te entiendan esa es la idea Bien Oye ¿Y por qué los créditos son un UF también? Qué desgraciados que son estos bancos Mira si lo único que no son un UF en Chile son los sueldos lamentablemente que debería ser igual ¿Cuánto debería ser un UF? Lo único que no es un UF son los sueldos entonces si tú quieres negociar negociar tu sueldo el negocio es lo de un UF y si tú quieres cobrar arriendo cóbralo en UF o que el contrato no tenga un ajuste cada seis meses de inflación o IPC o al menos cada un año por lo menos ¿Ya? Claro Así que el valor real del dinero qué tan rico realmente eres tu ingreso real real es tienes que contar el efecto inflacionario qué poderoso este ejemplo que hicimos recién fíjate de llevar al UF de 10 años atrás fue muy ejemplificador llevar al UF para adelante es muy difícil porque es especulativo pero para atrás es súper caro es súper no hay error compadre es súper claro la UF el 2010 estaba en 2007 la UF hoy día está en 28700 2000 UF desde antes en 42 millones las dos UF de hoy son 57 es decir si tú creíste que porque vendiste tu departamento en 57 millones y lo compraste en 42 hace 10 años atrás no ganaste nada o sea cuidaste tu se mantuvo su capital claro se mantuvo el capital esa es la raya para la suma que podemos dar y si lo vendiste en 3000 ganaste entonces es muy fácil claro claro y si lo vendiste en 3000 ganaste 1000 y ahí ganamos la plusvalidad claro ganamos la plusvalidad la plata se mantiene pero ganamos la plusvalidad del sector que lo que siempre nosotros decíamos o sea por ejemplo el último lanzamiento que hicimos el proyecto quedaba al lado del metro a tres cuadras del metro hoy no hay metro cuando salga nosotros calculamos aproximadamente un 15% de plusvalidad ese año ese año salía un 15% en UF si ganaste en UF claro en UF que es plusvalidad real real del contado entonces esa es una esa es la ventaja de trabajar estos estos valores de las propiedades en UF pero los créditos también son UF los créditos quiere decirte que tú vas por ejemplo si la cuota de tu crédito botecario es 20 UF todos los meses pagas al valor de la UF del día que tú pagaste el crédito claro así es simple bueno estamos llegando ya al final de nuestro live son las 8 con 56 minutos nos quedan yo creo que 30 minutos 45 minutos más que suficiente para este tema espero que haya quedado claro esta temática del día de hoy por qué los precios de las propiedades son en UF y no en pesos y el ejemplo que dimos yo creo que es el que más refleja eso hablamos de de que era por la por la inflación hablamos que lo que era la unidad de fomento como se decimos en el ejercicio super rápido super rápido super rápido super rápido super eficiente hablamos de política y mañana vamos a hablar de religión un abrazo grande a todos cuídense mucho no salga si no puede protéjase si va a salir no salga si puede si es que puede no salir si es que puede no salir no salga ok se entendió ah ya perfecto puro desastre nos vamos nos vemos nos vemos chau chau nos vemos